y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de dungeon stick 2 hemos llegado en la historia hemos llegado ya al bueno no al acto final no a la última misión de todas pero sí que hemos llegado ya a la zona final si no recuerdo mal creo que está separada en dos secciones estaban las cumbres de zaramos inferiores y las superiores y en algún punto creo que entre medias hay como un punto de no sé si hay un jefe o no creo que sí y luego tenemos el último teletransporte y un el último el penúltimo tampoco lo recuerdo del todo bien y luego tendríamos una subida larguísima en la cual si mueres tienes que volver a empezar desde el principio toda la toda el área que se hace bastante pesada pero bueno digamos que es como que el juego se guarda la manga el as en la manga de decir bueno si no estás a nivel para pasarte el juego para poder enfrentarte al jefe final por el motivo que sea aquí vas a subir la experiencia por cojones así que es una subida muy larga sin puntos de teletransporte cada cuatro pasos así que tienes que ir al tirón y lo que ya no recuerdo es si antes del jefe final tienes un punto de teletransporte o no en cualquier caso exceptuando un espíritu que está un poquito más adelante donde nosotros nos hemos quedado ya solamente nos quedan que hacer para completar las misiones secundarias he estado echándole un vistazo a las misiones que me faltan las que tenemos descubiertas las que no tenemos descubiertas que me falta que no me falta me he hecho aquí un pequeño listado entonces tengo dudas acerca de cómo de cómo hacerlo ya en qué orden ir haciendo todo esto porque en principio yo tenía pensado en ir de ciudad en ciudad de cada una de las tres ciudades si creía que me faltaba un personaje aquí pero no me falta los tenemos todos y encargarnos de las misiones por orden es decir vamos a empezar a hacer las misiones de los compañeros pues ya tenemos hecho lo de los tres primeros compañeros que nos que nos juntamos que son los tres que tenemos en el equipo de lozar quitar bueno lozana mismo no está porque tenemos a vix que ayer estuvimos haciendo su su misión vix que fue el primero que conseguimos luego estuvo sartan luego final a luego amren luego evangeline técnicamente no sé ni una mala idea pero preferiría no sé muy bien cómo hacerlo no sé exactamente cómo hacerlo porque por ejemplo podríamos a ver lo primero de todo despedimos a este tío ya hemos terminado con vix nos vamos a una de las cosas que más me interesa saber dónde tenemos a lozar que no sé dónde está ahora mismo para poder reclutarlo de nuevo de dónde se quedan nuestros compañeros que es algo que no sé aquí no se queda debería de estar en la posada porque sartan la misión de sartan es tenemos que hablar con el tipo ese que tiene la exclamación roja en en aquí está sartan no sé dónde está uff qué problema no sé dónde está el ostras tú ostras tú ahora ya fuera de bromas que no sé dónde está lozar vale lozaro lo tengo aquí vale si lo quiero lo puedo pillar aquí vale ostia qué susto tú hay una misión hay una misión que también podríamos completar y no la he hecho y me estoy arrepintiendo mucho porque vamos a tener que dar muchas vueltas es verdad pero bueno vale eso me lo preparo para de cara al próximo vídeo que es la misión de los intercambios o sea no la he hecho todavía es verdad es verdad y hemos visto ya todos los personajes es una misión que es una tontería pero nos va a obligar a viajar a 50.000 sitios ya lo tonto lo tonto nos va a llevar mucho tiempo bueno sartans que viene con nosotros y esto es una cosa que yo no recuerdo realmente y es madre mía este lo van a matar todas las veces que quieran y más porque no puede llevar este tío no lo entiendo lo van a lo van a masacrar a este hombre bueno lo que yo no recordaba es que nos daban a los personajes en el mismo nivel que nosotros tenemos es decir cuando nosotros reclutamos a sartan sartan estaba en nivel 17 18 y tal nosotros estamos en 41 pero aquí nos lo dan en 39 yo no recuerdo que nos dieran estos niveles yo recuerdo que nos daban a los personajes con el nivel que tenían pero igual estoy confundido lo que sí sé es que nos lo daban sin equipar o con un equipamiento bastante básico en este caso es el set de la piedra bueno que no es un set pero bueno son los objetos de la piedra del viento y nos lo dan sin equipamiento ninguno es decir aquí es a la buena de dios aquí es que no podemos aquí tenemos el ataque crucial al máximo aquí yo que sé le podemos dar barricada por ejemplo y vamos con espada y escudo por cambiar no y tenemos provocación barricada esto que es ataque en remolino si es que no lo vamos a hacer que no quiero que ataque aquí provoca automáticamente a todos los enemigos que estén alrededor de quien lo usa los puedes provocar para que para que te peguen a ti que bien no muy inteligente si no quiero calentarme la cabeza con estos personajes y aquí el problema es que cuando nosotros vayamos a atacar el va a ir el primero de todos porque va en físico no tiene no tiene más historia vale vale con sartan el personaje de sartan para reclutarlo o sea para hacer su misión tenemos que ir a la a calracia a la posada de calracia teníamos un personaje con una exclamación verde a partir de aquí ya empezaría su misión la verdad es que la que más nos interesa hacer ahora mismo es la de amren porque la de amren nos ayuda o sea amren es la de los champiñones estos de color los círculos de champiñones y con los círculos de champiñones creo que ahí hay libros de los que nos faltan para completar la colección ahí están libros de los que nos faltan pero bueno en este vídeo haremos misiones de personajes o iremos poco a poco haciendo misiones de personajes y ya iremos poco a poco o sea es que ahora mismo hay muchas cosas abiertas tampoco tantas vale lo tenemos todo bastante cerradito pero bueno tenemos que ir preparándonos y la verdad es que a mí me parece a ver lo inteligente sería ir subiendo a todos los bueno no subiendo de nivel sino tener todos los personajes bien equipados y cuando vayamos a hacer tener tu equipo de cuatro eso es impepinable tener tu equipo de cuatro ahí bien centrado y encerrado bien bien puesto y luego cuando empecemos a tener mayor cuando ya tengamos el equipo el equipo perfecto ir metiendo a los personajes pero por orden es decir metemos un personaje y quitamos a otro es decir un guerrero por un guerrero un mago por un mago de combate un mago natural por un mago natural y un arquero por un arquero porque ahora mismo lo que vamos a hacer es quitarle un montón de experiencia a a Lothar es cierto que Lothar ahora mismo es un personaje que va cuerpo a cuerpo tiene mucha defensa etc. etc. pero le vamos a quitar uno o dos niveles tranquilamente entonces no le estamos haciendo todo lo bien que deberíamos estar haciéndolo pero bueno vale vamos a aceptar barco de momento habría que dedicarle tiempo a cada personaje a subirlo a equiparlo vamos a ver esto es la tienda esto por aquí no es vamos a ver por donde era era entrábamos por aquí 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 está el señor este es Feltan el borracho me rodean muchos forasteros voy a quitar esto me rodean muchos forasteros por la ciudad la mayoría no traman nada bueno los espías acechan en las sombras espías que sabéis de los espías ya veis ahora la conversación si que salta cuando tenemos a Sartan en el equipo juego de palabras sin querer nada en fin que no soy espía pero los he visto habladme de ellos no puedo contar gran cosa hay un espía Osric que se pasa la vida en la taberna y cuando Bebe habla así que sabemos bastante de él ¿de dónde es? dice que viene de la fortaleza piedra del viento os habló de su estancia allí habló de monstruos claro y de un loco un semigigante que quería tener visiones algo sobre fantasmas vale Osric no sé si él es el que el que vimos nosotros en la fortaleza piedra del viento que fue al que nosotros digamos que digamos que nosotros salvamos a Sartan que estaba como preso porque decía que tenía que veía fantasmas y tal al igual que lo veíamos nosotros es el hombre que busco decidme dónde puedo encontrarlo ahora dicen que se esconde en una cueva en el desierto al este de la ciudad si queréis entrar decidle que deseáis uniros a la resistencia busquemos a vuestro espía Sartan vale la sospecha de Sartan misión que hemos desbloqueado han sometido a Sartan a la humillación de meterlo en un pozo por afirmar que había visto fantasmas vos también habéis visto esos fantasmas muchas veces y sabéis que se trata de espíritus de las rocas Sartan desea vengarse de Osric quien lo traicionó y está convencido de que este es en realidad un espía de los Morden vale eso es la misión ahora que es lo que tenemos que hacer Feltan el borracho os ha indicado el paradero de un espía cuya descripción coincide con la de Osric el hombre que busca Sartan el hombre que busca Sartan os ha dicho que el espía se encuentra en una cueva al este de Calracia en algún punto al este de la llanura de las lágrimas vamos a ver nosotros teníamos dos salidas ¿no? de este pueblo que era norte y este que ambas eran cortísimas por cierto vale vamos a ver vamos a ver con cuidadito que no me toque mucho estos enemigos no eran muy complicados vamos a ver 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 a la izquierda a la izquierda puede ser a la izquierda puede ser no no esto es el nexo de Calracia esto aquí no es aquí no es hay que seguir recto aquí no es aquí no es aquí vamos al al nexo pero para la misión de los de los de las líneas de poder y de los lugares de poder de poner el el bastón este y ponerlo azul así que ese no es así que ese no es es el de la armadura de Lorezal a este tío a Sartan le podríamos poner la armadura de Lorezal al completo prácticamente puede ser esta cueva de aquí esta cueva era una de estas cuevas que al final terminaba en una... y mucha gente con Es aquí, es aquí, en esta cueva Estaba pensando que hay otra entrada Otra cueva, pero esa era Aquella mazmorra que hubo Que solamente había drop Y no tenía nada que ver con una misión Ya he visto la estrellita plateada Que nos indica que la misión está cerca Y no tenía nada que ver Imagino que esto no será tan sencillo Como llegar Hablar con él y ya está Supongo que habrá que hacer más cosas Pero bueno Muy bien, una caverna misteriosa Marchados Nadie es bienvenido aquí Aquí tenemos al soldado Orrick Deseo unirme a la resistencia Está bien, atrás So you claim you want to joy Sartan, ¿es that you? So you do remember Sartan's face after all Good, this is the last face you'll ever see Prepare to die Wait, let me explain Nothing can save you now Adiós Déjame que te explique Orrick Buah, me parece que En vez de que la ha cagado Bueno, ha entrado y ha entrado Con todo Vale, o sea Te voy a matar, te voy a matar Y te mato Deja que te explique No, pum Martillazo y muerto Dice Orrick, ¿qué hacéis aquí? Sartan ¿Pero qué habéis hecho? He acabado con un asqueroso espía Morden ¿Por qué no estáis con los vuestros? Estaba con Orrick Antes de que lo matárais ¿Qué? No seréis un espía Vos también, ¿no? Sartan Habéis cometido un terrible error Este hombre era un espía Pero tramaba para nosotros ¿Cómo? No decís más que mentiras No trabajábamos juntos Orrick trabajaba en secreto Para descubrir la ubicación Del arsenal Morden oculto Allí tienen prisioneros Y tal vez los estén torturando Él buscaba el modo de liberarlos No lo sabía Obviamente Orrick me habló Sobre su estancia en la fortaleza Os encerró en aquella celda Porque no quería Que os interpusierais en la búsqueda Yo he cometido un error Ahora no sé Cómo vamos a encontrar A los prisioneros Los encontraré Os compensaré Por lo que he hecho Ya, pero el otro está muerto O sea que Bueno, vamos a ver ¿Tenéis algo para mí aquí? ¿Qué va a ser que no? Hemos cagado muy fuerte Bien, ahora Siguiente punto Del orden del día Encontrar el arsenal Morden Sartan cree Haber cometido un grave error Que se ha cobrado la vida De un hombre inocente Para saldar su deuda Debe terminar el trabajo De Osric Y liberar a unos prisioneros De un arsenal Morden cercano De un arsenal Morden cercano ¿Cercano a dónde? ¿No será la otra mazmorra? No creo La otra mazmorra Aquí entramos ya en las ruinas Aquí entramos en las ruinas de Okain Creo que se llamaban Vale, vamos a ver Esto por aquí Vale, vamos a ver ¿Y dónde está el campamento? No lo sabemos Esto no puede ser El campamento Es que De aquí llegamos a la ciudad O llegamos a Calracio O llegamos a la ciudad De Los Morden Y en la ciudad de Los Morden Otra cosa no Hombre, estaba todo Bastante bien fateado No lo sabemos Gottahofir Número ¡Número un alma! Tadamón ibtodora Tadamón Tadamón Todo Estas Tadamón Tadamón Los elementos Esto es para equipar Paso ya un poquito de ellos No me interesan Vale, ya lo veo Ya lo veo Vale, esta mazmorra Sabía que no podía ser Ahí hacia la izquierda Hay un campamento Ahí Ahora sí estamos haciendo las misiones Donde nos estamos metiendo Las zonas más pesadas de nivel O sea, el otro día Bueno, ayer Con la misión de De Beats En el tercer acto En la parte más pesada de todas Son enemigos de nivel Pues 136 Aquí casi, casi igual Claro Llevando un personaje Que hace mucho menos daño De lo que debería de hacer Porque Paso Por lo menos el tío Está aguantando Yo pensaba que cuando lleváramos A uno de estos Iba a ser más complicado Pero no Está siendo bastante Bastante asequible Claro Una vez que entremos al campamento Igual tenemos fiesta Ahora sí Iba a ser guantes selphicos eran para ti si, si lo es icker cluster pet agast 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 small Este es el arsenal que buscaba Osric, los prisioneros deben de estar dentro. Pero por muchos cerrojos que haya, yo voy a entrar. Vale, nivel 34-36. Me tiene que hacer un sangre aquí. Vale. Vale, despacito, con buena letra. Vale. Los objetos para el guerrero se los queda la arquera, que es la que vamos a estar manejando la mayor parte del tiempo. Son del mismo nivel, esta misión se podría haber hecho en el mismo momento. A ver, en principio, lo que deberíamos de hacer en todo momento... Vale. En principio, lo que deberíamos de hacer es cuando ya tenemos a un personaje y encontramos algo que podemos hacer... Como, por ejemplo, una misión secundaria. Ah, pues esto es para Amren. Si ya tenemos a Amren en el equipo, lo ideal sería volver, cambiar de personaje y entonces en ese mismo momento... Vale, pues lo ponemos. Pero, bueno. Yo soy así de especialito y... No me da la gana. O sea, no lo hice. Por desgracia, es como estoy acostumbrado a jugar y... Está mal. En realidad está mal hecho. O sea, si te paras a pensarlo, está mal hecho. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es... Vamos a dar una vuelta entera a todo. Que sirve para ganar niveles, sirve para ganar experiencia, pero es mucho más fácil llegar y decir... Vale, este personaje no lo voy a manejar, no lo voy a manejar. Venga, pues a correr. Y... Y ya está. Oye, que aquí hace falta Amren. Vale, pues lo pongo. O que aquí hace falta Vix, lo pongo. O que aquí hace falta Perico, el de los palotes, pues lo ponemos también. No pasa nada. Todo lo demás ya es un poquito excesivo. A ver. No pasa nada. ¡Suscríbete! 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 Vale, y por cierto aquí había un cofre gordo Así que la misión no está completada todavía Este es un cofre que solamente puede abrir el señor Todas las misiones terminan igual, con un cofre... Así Esto, 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 una piqueta del bosque Esto, esto, y botax de experto Vale, simplemente tenemos que salir y volver otra vez al punto de origen Se habrán regenerado 150.000 enemigos de estos pequeños, pero bueno, es lo de menos Pero bueno, Sartan ha aguantado bien el tirón, ¿eh? También es verdad que... No, 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 es que no hay explicación No, no hay explicación porque tenía una armadura de 50 Que está bien, que no está mal la armadura de 50, pero... No es lo normal Pero aguanta mucho más También es verdad que los enemigos a los que nosotros nos enfrentábamos cuando estábamos Cuando estábamos en las minas Eran unos enemigos que lo que hacían eran saltar a nuestras espaldas Entonces, claro A Vix Lo teníamos como personaje de... A distancia Y claro, en cuanto saltaban y daban una hostia, pues se iba a tomar por culo O sea, los magos funcionan así, tienen poquísima defensa Siempre Por aquí no... Por aquí no... Por aquí no... Por aquí, que es por donde ya hemos pasado Y hay menos enemigos ¿Quién sería el siguiente? Ya sería Finala Finala Yo recuerdo que tenemos dos cosas que podemos hacer con ella Detrás O sea, era antes de entrar en la mina No, más allá O sea, a ver Una vez que pasamos la ciudad de los... De los... De los... De los Morden Estaba la entrada a la mina Y si pasábamos la mina Había otro punto más O sea, la entrada de la mina Si la pasábamos, había una cueva donde solamente había una... Donde final la podía utilizarla Pero también estaba en las cavernas de Kizerraya Finala era en las cavernas de Kizerraya Estoy 99% seguro Bienvenido a Sartan Estos nuevos amigos vuestros me han hablado de vuestra valentía Nos salvó a todos Sí, pero mató al otro Le debemos la vida Pero mató al otro Yo se la arrebaté a Osric Ojalá pudiera deshacer eso Con la premura matasteis a un compañero Un amigo leal Me vengaré por lo que habéis hecho He de pagar por mi crimen Sin embargo, nos habéis ayudado y puedo aprender de vuestro error Solo espero que vos también aprendáis Sartan jamás atacará enfurecido y en solitario de nuevo Nunca olvidaré a Osric Que Sartan tenga conocimiento de lo que ha hecho es castigo suficiente, creo No ha matado a una persona, no Tendrá que arrastrar el peso de la culpa Es que la fortuna os acompañe Sartan Cargáis un gran peso sobre vuestra conciencia Uuuu Bueno, misión completada, ¿no? La sospecha de Sartan Otra más Que hemos dejado ya liquidadas Nos queda el aprendiz de mago Ostia, esta es del aprendiz de mago, no sé Vamos a ver, dejadme que mire Eh... O sea, que hemos completado Esta Está esta, está esta misión Que me tiene muy mosqueado también Y creo que es por aquí Unas ruinas cercanas a Dathrul Que se llega a través de un camino al oeste del puente por el canal O sea, nosotros nos hemos quedado al lado de Dathrul Y yo no he visto ese puente, ese canal A ver, no me interesa hacerlo con estos... O sea, con este personaje ¿Vale? Está claro Lo que me interesa es despedirlo y traer a otro personaje Pero me gustaría saber dónde es Es una misión que no es de... Bueno, de uno de nuestros personajes O sea, habría que volver ahora, despedir a este y traer a final al grupo Ya está, es lo único Pero ostras, no tengo ni idea Se supone que es un canal seco cerca de... Pero es que no sé exactamente dónde es Es que es al oeste antes de entrar en Dathrul Y al oeste de Dathrul ya hemos estado Oh, esperad Esto que hay aquí, que... Ah, esto es un círculo Pero esto no es Vale Bueno, pues, mirad Ya que estamos, vamos a hacerlo bien Eh... Teletrans... A ver Por orden Despedimos a este tío Hacemos un teletransporte aquí Y aquí tenemos... A ver... ¿Qué hace? Vale, vamos a hacer una cosa Otra... Por cierto, hablando de... De magia natural Otra cosa que tendríamos que hacer es subir a nivel 4 a todos los personajes de magia natural ¿Por qué? Porque a nivel 4 podemos utilizar Igual que esta resurrección de nivel 2 Esta resurrección de nivel 1 Si mataran a un personaje por completo Eh... En una batalla Que es muy posible que vaya a suceder Eh... De aquí en adelante Solo un personaje y matan a la sanadora O sea, si matan a un personaje no pasa nada Porque nosotros podemos con la sanadora Podemos hacerlo Pero si matan a la sanadora Tendríamos que utilizar o un hechizo O alguna cosa por el estilo Entonces lo ideal sería que En vez de estar preocupándonos por los hechizos estos Los pergaminos de resurrección Tener resurrección de nivel 1 Para eso necesitamos nivel 4 Con cada uno de nuestros personajes Vale, de aquí Y nos tenemos que ir a... Eh... A Manlu ¿A Manlu? Si, a Manlu Y en el puente Es... Bueno, en el puente estaba Finala Pero en el... Vamos a hacer la de André Vamos a saltar y vamos a hacer la de André Y además es que la de André me interesa mucho Que está en la posada Parece ser que para que aparezcan Que esto tengo que comprobarlo yo Para que aparezcan en nuestro... En el... En la posadera Para que aparezcan en la posada Los personajes Para que aparezcan Tienen que estar en nuestro equipo Es decir, cuando nosotros fichamos a un personaje Es... Echamos a uno, metemos a otro en el equipo Y entonces ya aparece en la posadera Si no aparecen en otros lugares Creo que es eso Bueno, pero este es Amren Este es el que me interesa a mi Me alegro, tal, 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 tal Vale, muchas gracias compañeros Usted... ¿De qué va, señor? Usted es a distancia Que me da igual No poder darle puntos así al Tuntún Me da un poquito de... Cosa Eh... ¿Qué tienes en el inventario? Tienes... Madre mía Ya, cuidado, eh 13, 22 14, 24, venga Una armadura, además Una armadura legendaria De nivel de 49 puntos Ah, pues mira, tiene... Tiene... Tiene algo, oye Vale, entonces Vamos a darle puntos para hacer esto No, para hacer esto Flecha penetrante, 8 Y ahora... Flecha penetrante, 12 Y ahora... Disparo lejano, 8 Y herida mortal, 5 Vale, ya tenemos el disparo atronador de nivel 3 Y... Vale... Vale... Buena suerte, chaval... Vale... Esto ya lo tenemos Ahora tenemos que buscar los... Eh... Los cuatro huecos O sea, los cuatro círculos de champiñones Tenemos... Tengo algunos que más o menos recuerdo dónde están Pero hay otros que no Entonces, de aquí tenemos que volver a la ciudad Eirulan No... Calracia Y luego tocamos el teletransporte ¿Por qué es tan importante la misión de Amren? Pues... Enseguida lo vais a ver Si no estoy equivocado, eh Vale... 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 Ahora si ponemos a Amren aquí Salta una cinemática De hecho, salen los cuatro Vale Hay uno que está en la nieve Hay otro que está en el bosque De Bailutra Y hay otro que está cerca de las ruinas Al principio del juego Y después, una vez que tengamos las cuatro Podemos pillar este cofre ¿Dónde está? Este sí que no tengo ni putida ¿Dónde está? Vale He tenido visiones sobre este lugar tantas veces ¿Qué visiones son esas? Cambian, como los sueños, pero en el fondo son todas iguales En ellas, soy un pájaro que vuela por oscuras cuevas Y campos resplandecientes Sé que recorro una gran distancia Además, parece un instante Al final, llego a un cofre fantástico Ricamente tallado En este cofre Es este cofre lo que me atormenta ¿Os atormenta? ¿Os hiere de alguna manera? No, pero a pesar de todos mis esfuerzos, nunca consigo abrirlo Perdí las esperanzas de resolver el misterio Más ahora estoy en el lugar exacto de mi visión Despertáis mi curiosidad Adelante, accionadla y veamos qué sucede Si nos acercamos, con Amren Fijaos que uno de los champiñones se ilumina Y se convierte en un ascensor Y entonces entramos en un pequeño santuario Me parece mentira que por fin vaya a ver este lugar Bueno, si te callas Lo vemos antes De hecho concretamente Este es el de la ceguera Y aquí, muy importante Hay uno de los Creo que nos faltan 6 libros De estos 20 volúmenes que hay Si no recuerdo mal Me faltan 6 Me falta Los tengo apuntados Me falta el 2, el 8 17, 18, 19 y 20 Bueno, pues esos 4 últimos Deberían de ser estos de aquí El camino de la ceguera El camino del tal El camino del cual Cada uno de los círculos Cada uno de los círculos De setas Nos da uno de los 4 Uno Uno de O sea, nos da un libro Y Además de darnos un libro También nos da O sea, digamos que nos despeja El misterio de cuántos nos quedan Y luego ya habría que buscar Dónde están esos libros Que obviamente me he dejado Vale, el camino de la ceguera A ver, atrás ¿Veis? Volumen 20 El camino de la ceguera Quienes llevamos el símbolo Del ojo Del ojo Perdón, del ojo ciego No vemos el futuro Sino que concentramos Nuestra energía en la destrucción ¿Qué importa el futuro Si podemos acumular victorias hoy? Usamos fuego y rayos Para superar a las hordas De Zaramoth Por ejemplo, cierto Es lo que lleva nuestro personaje La magia de combate No la de curación Ni adivinación Somos la base Del ejército del protector Y sin nosotros Todo se perdería Bueno, tampoco es que venga aquí La hostia de texto Vale Tenemos un cofre Que seguramente Solo podrá abrir él Con una media luna arrojadiza Que no puedes utilizar Y tocamos esto Ah, que tiene que tocarlo Arnrem Este es el ojo De las tinieblas Este ojo de las tinieblas Es compasivo Porque representa A lo desconocido Sería una carga Saber demasiado Tal vez este Es el único modo De que los azunitas Continúen Que permanezcan ajenos Al fin que les aguarda Vale, en principio No hay nada más Aquí Y nos marchamos No creo que nos dé tiempo Para encontrar los cuatro ojos Bueno, los cuatro ojos Los cuatro Los cuatro santuarios Pero bueno De todas formas Seguimos con la misma historia O sea Aquí sigo con la misma historia Y es el famoso canal este En el puente Que no sé qué No sé cuántas Antes de la ciudad De Porque aquí vamos A por las Claro, es que He cogido esta misión Porque aquí vamos A Vale, sí Ya me acuerdo Pero aquí se supone Que al oeste Antes de llegar A la ciudad De Darkrul Aquí hay un camino Y no sé qué camino es Ya sé qué camino es Hola, chaval Lo que me he dejado La madre que me parió Ya sé dónde Me he dejado la misión La madre que me parió Qué jovenco Ya está Es que ya Es que la acabo de ver Es que había una misión Que sabía que se podía hacer Y no la he hecho Y yo dónde está Y esta zona no es tan grande Ya recordemos Que este tercer acto A mí Para mi gusto Demasiado apresurado Y no la he hecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis que antes de entrar a la ciudad hay como un caminito a la izquierda? Pues creo que es este. Porque este... Pero el camino creo que estaba cortado o algo así. Puede ser. Ese es el camino. Este es el canal seco. Este es el camino que me he dejado. Aquí es donde está la misión del compañero. Obviamente esta misión no la voy a hacer con este personaje. Iría con el personaje principal. Pero ya que llevamos a Amren, continuamos con Amren. Pero ya sé dónde está. Así que nada. Simplemente me puedo teletransportar a cualquiera de los dos portales. O al de las ruinas o al de la ciudad. Y vamos por este camino. Un camino que me he dejado completamente sin explorar. Completamente. Y por aquí es por donde se hace la misión. Esta del diario y del aprendiz perdido. Vale. Y ahora viene el juego de los teletransportes. Vamos a ver. Hay dos que están pegados. Hay dos teletransportes. O sea, dos círculos que están pegados. Vamos a ver si tengo huevos a encontrarlos. En Hyrulan hay uno. En Hyrulan hay uno. Vamos a ver. Y esa. Nosotros salimos por la jungla al norte. Terminamos en el santuario élfico. Y es después. Está la jungla al sur de Greylin. Tiene que ser esta. Había una zona. El primer lugar del mapa de la misión de Deiru. Había como una especie de mapa cuadrado. Esto es. Había exactamente el primer mapa. Que marcaba esta ciudad de aquí. O esta zona de aquí. Con una palanca. Aquí íbamos para abajo. Teníamos un fantasma. Podíamos hablar con él. La abuela fuma. Tal, tal. ¿Os acordáis, no? Vale. Yo también. Ay, 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 ay. Qué cagada que acabo de hacer. Porque acabo de sacar un teletransporte donde no me interesaba. Bueno, vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues eso. Al lado de este. Es que solamente se puede tener activo un teletransporte. Bueno, pues aquí tenemos el segundo. Que en realidad sería, bueno, en orden sería el primero de todos. Entramos. Otro círculo. Entramos al círculo. Se ilumina. Vamos. Aquí para abajo. Entramos en otro pequeño santuario. Imagino que más de lo mismo. Aquí estarán los cuatro libros. O sea, uno de los cuatro libros. Parece mentira que vaya a ver este lugar. Dime lo mismo otra vez, muchacho. Siempre es igual. Tiene la misma distribución. No. En esta ocasión. Hostia, ¿dónde está la cuerda tú? Vale. Sí. Sí, tiene la misma distribución. Simplemente que cada uno está norte, sur, este y oeste. Parece ser que cada uno tiene una distribución diferente. Y aquí tenemos el camino de la vida. Miramos el libro. Aquí les llevamos el símbolo del árbol vivo. Seguimos el camino de la vida. Pues la vida es la base del bien. Y solo los que la buscan hallarán la satisfacción. Los que siguen el camino de la vida deben dominar las artes de la curación y la magia de la naturaleza. Solo así sus espíritus estarán en consonancia con el camino. ¡Pues muy bien! Vale. Cofrecito guay. Y aquí tenemos la estatua. Alfange. No me acuerdo. Alfange. Creo que era para arquero, sí. El árbol de la vida. ¿Sabéis qué simboliza este árbol? Hasta ahora no lo sabía. Al tocarlo se ha iluminado algo dentro de mí. Es como si siempre lo hubiera sabido. Este árbol es un símbolo azunita. Significa vida, crecimiento. Es increíble. Sigo sintiendo su energía por mis venas. Los azunitas siguen estando presentes con fuerza siglos después de desaparecer. Sabemos que es falso. Nuestro protagonista es azunita. Me siento muy honrado de estar aquí y de sentir su poder. Y siempre había oído que los elfos eran raros, pero esto lo confirma. ¿Cómo podéis saber todo eso? Vale. Vamos a subir de nivel, ya que estamos. ¿Qué estábamos haciendo nosotros aquí con esto? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Bueno, y esto es nivel 42. Muy bien. Ahora está el bosque de Baikés y está el bosque de Bailutra. En el bosque de Bailutra... Hostia, ¿tú dónde está la entrada? Que no la veo. Aquí. En el bosque de Bailutra había un teletransporte que literalmente a centímetros de él estaba el siguiente círculo. Y luego ya es cuestión de buscar en la zona del jardín de los ancestros. En la zona de la nieve y a ver qué nos encontramos ahí. Aquí. ¡Vamos! ¿Veis que me he dejado dos personajes? Ah, lo que no sé es si hago el teletransporte Si se han quedado atascados en algún sitio No sé si al hacer el teletransporte Los haré con todos o no O tendré que volver Esto era el pan nuestro de cada día en el primer Tangent SIG No, se han quedado atrás, tío ¿Dónde se han quedado los hijos de puta? No estaban juntos cuando han hecho el teletransporte Y se han quedado atrás, tío Así que no, madre que me mareo Ya se juntan todos en Amalia Ah, ya estamos todos Vale Ahora es cuando viene lo divertido A ver 100% seguro En la primera zona no está O sea, hasta las islas en Enlu no está O es en el sur del bosque de Bailutra O en el sur del bosque de Bailutra O sea, la parte norte o la parte sur Vamos a decir que está en la parte norte Es que creo que en la del sur Porque luego nos falta que buscar Que encontrar la caravana Que también tenemos que buscarla por aquí ¿Veis? Era este Era este La parte más al norte del sur Otro círculo Este es el santuario Lo demás no hay nada Este es el santuario de la vista Y nos dan El camino Bueno Del ojo vidente El camino de la vista Quienes llevamos el ojo vidente Estamos malditos Porque vemos lo que aún no ha ocurrido Vemos el destino de Záramoth Y de Azunay El protector Y sollozamos Pues solo podemos advertir A quien desee escuchar Concentrad Concentrad vuestra clarividencia hermanos Para ver lo que ocurrirá mañana Intentando pensar en el futuro cataclismo Pues ha de acontecer tal como hemos visto Salvad tantas vidas como podáis Pues hay que doblegar a tiempo A los ejércitos de Záramoth Sed fuertes Esto no tiene mucho sentido Vemos lo que va a suceder Pero nos dice No intervengáis Porque tiene que suceder Pero intentad salvar todas las vidas Si intervenimos Intervenimos Y si no intervenimos No intervenimos Las dos cosas no se pueden hacer Otro alfanje Y ahora El solo Es el que puede tocar La tercera estatua Este es el ojo de la visión ¿Qué tipo de visión? La visión interior Es difícil de explicar Es como si pudiera ver Más allá del reino de lo físico Y me adentrar en el reino de verdad Por los Agaian Debo deciros lo que veo Sí, contándolo ya Veo la sangre que fluye por vuestras venas Como el fuego Y luego me miro a las manos Y veo lo mismo ¿También veis el interior de vuestro cuerpo? No Es decir Tanto vos como yo Pertenecemos a la tribu de Azunay En la otra Decía que estaba perdida la tribu de Azunay Y ahora Él Y nosotros O sea Y nuestro personaje Sabe que somos Azunay Vale Ok, da igual Ahora me doy cuenta Por eso detuve mi mano Cuando os espiaba En la playa de la jungla No pude dispararos Y ahora conozco la razón Somos parientes Parientes Tengo que reflexionar Bueno Reflexione Reflexione usted Y nos queda el último El cuarto También en el segundo acto Pero ya en la zona de En la zona nevada No me acuerdo Este sí que no me acuerdo A qué altura está Por lo menos nos ha dado La pista de que estamos En una zona nevada Bueno Pues Esto es el barranco de Arin Esto es el jardín De los Ancest Esto es el cementerio Pues tiene que ser O al norte O al sur Del jardín de los ancestros Claro Claro Yo estoy pensando En el jardín de los ancestros Como zona nevada Pero es que El camino a rollo nevado También hay No me acuerdo Vale Voy a probar En el jardín De los ancestros Al sur En el primero No me suena Porque en el primero Puede que sí Eso de ahí arriba Podría ser Jardín de los ancestros Norte ¿Por qué me ha mandado Al cementerio Azunita Si he dicho Claramente Jardín de los ancestros Hijo de puta Norte Soy yo O me ha mandado Al mismo sitio Está fatal Lo del Lo del Que no vale una mierda Lo que me ha mandado Pero bueno Vamos a ver Joder Esto es el inicio Del camino a rollo nevado Lo del Es que no me acuerdo dónde está, tía Es que esto nos lleva al cementerio Ya está, ya lo he visto Ya me ha aparecido Estaba antes de entrar al cementerio Estaba casi convencido Pero es que sabía que justo detrás de nosotros Nosotros vamos hacia el oeste Hacia el este se nos quedaban las tumbas de los cuatro héroes Del héroe este así súper poderoso Y luego sus tres amigos Que teníamos que entregarle las máscaras para que nos dejara entrar al cementerio De hecho el cementerio se nos queda a la izquierda Yo sabía que la parte inicial, que es donde está el portal Pero el portal donde venimos del barranco de Arin Hacia esta zona estaba convencido de que ahí no Porque solo hemos pateado 50 veces Bueno, vamos a terminar Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer esta Y luego veremos a ver si nos dan visiones de dónde está el cofre final Y ya está Otro círculo Otra vez el mismo texto Otra vez para abajo Más siempre es igual Es simplemente buscar Norte, sureste y oeste hasta que encontremos el camino Son todos caminos sin O sea, es una cruz Es una cruz y en cada uno de los lados Solo en uno de los lados es donde está Bueno, supuestamente aquí debería de estar el libro Aquí está El camino de la muerte Otro libro más Sí, el camino de la muerte Quienes llevamos con orgullo el símbolo del árbol de la muerte Traemos la muerte a nuestros enemigos Malditos sean los que siguen a Záramoth cumpliendo sus deseos Y esclavizando a los pueblos de Aranna Nuestras flechas darán en el blanco Nuestras espadas brillarán Y nuestros ataques serán imparables Hasta que todos los enemigos de Aranna estén bajo tierra Sed valientes Quienes lleváis el árbol Pues la muerte puede consumiros igual que a los seguidores del destructor Ok Cofre Y el último La muerte Que no sé por qué me ha cortado el Me ha cortado el texto Me jode Después de que Amren Explorara los santuarios Que tenían los símbolos azunitas de la vida La muerte La visión Y la ceguera Se abrió un portal en el centro Amren debería explorar este nuevo camino Y descubrir lo que oculta En el centro ¿De qué? En el centro de este lugar Ah pues el portal misterioso está aquí Vale Supongo que el portal Si hay un arco En todos los lugares En los que nosotros entramos Hay un Hay un Hay un arco Pero es Aquí se ha abierto un portal Daba igual En cualquiera de los cuatro En el último Que nosotros encontramos Abriría el portal Ya pues nada Le tiramos Ya que estamos con la misión La acabamos Un pequeño santuario Y tan pequeño Este arco es espléndido Fijaos que tallado Tiene grabado los cuatro símbolos azunitas Será un honor usar este arma en la batalla No lo vas a usar Ya te lo digo yo Resulta difícil expresar con palabras lo que siento El recibir tamaño tesoro Me parece el mejor de los regalos Y es aún mejor saber quién soy Y de dónde vengo Así como ser consciente De que tenemos antepasados comunes Siento que ya nunca volveré a estar solo Mi corazón siempre albergará esta información Y por mis venas Seguirá corriendo sangre azunita Ya hace cinco minutos Que no sabías que tenías sangre azunita Pero ahora ya lo sabes Y te has flipado Ellos de veras están aquí Entre nosotros Sus vidas no pasaron en vano Fin de la misión Tenemos arco Arco de driada Anillo elaborado Y la capucha de madera Que me parece que era para Efectivamente Era para Me he dejado un personaje en algún lado Así que me cago en mi Putísima madre Bueno Este es el arco Rebelión virtuosa 32, 60, 24 de destreza Añade daño con rayos Flecha penetrante Disparo lejano Y onda expansiva Este mola mucho Mola mucho Y me atrevería a decir Claro Este es ataque lento Y este es ataque más rápido Por DPS Podría ser que Que fuera Que fuera interesante Vale Voy a encontrar al personaje Que nos hemos dejado Que no sé dónde está La verdad No Yo quiero El de la muerte Es donde estábamos No estábamos En el de la muerte No estábamos En el de la muerte No Vale Y ahora ya estamos todos ¿Dónde está el otro personaje? No ha pasado esto De quedarse Personajes atascados En todo lo que Hostia Claro Pero ahora tengo Un pequeño problema Ahora tengo que subir Con los demás Vale Ya tengo a todos Los personajes aquí Vale Nos vamos a dejar aquí por hoy Ya hemos completado Dos misiones de personajes Continuaremos Nos faltan Dos Creo que nos faltan Dos libros Que tendría que buscar Donde están Nos faltan También las misiones De Finala Y las de Eva La de Vangeline Que sé Donde se inician Las dos Así que ese pequeño problema Ya lo tengo Solventado Nos falta también La arena Nos faltan Bueno Lo de los intercambios Pero bueno Yo creo que con las dos misiones De los otros dos personajes Con los de Finala Y con los de Eva Ya tendremos más que bastante Para pasar el Para pasar el próximo vídeo Así que Lo dejo aquí Volveremos a la ciudad Y volveremos a A prepararlo todo Supongo que limpiaré un poquito De inventario Para no hacer mucho lío Y lo dicho En el próximo vídeo Continuaremos haciendo Estas misiones de personaje Y iremos también Haciendo otras Otras misiones Que tengamos por ahí Sueltas Poco a poco Iremos completando Todo lo que nos va faltando Hasta que al final Pues ya demos Con el Con todo lo que nos Con todo lo que nos Falta de contenido Extra Y ya dar por finalizado El El juego Ya haciendo la La recta final Así que Hasta aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Dungeon Siege 2 Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo